La necesidad de revisar la reglamentación del capotaje, transporte de personas y cargas entre puntos del mismo país, que en Chile está reservado a buques con bandera nacional, fue tema recurrente del seminario organizado por la Cámara Marítima y Portuaria Camport en el marco de su asamblea anual. El planteamiento fue puesto en el análisis por el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, al iniciar el seminario. Prácticamente la totalidad del transporte de carga de contenedores de comercio exterior, que a su vez representa aproximadamente el 70% del total, excluyendo graneles sólidos y líquidos, lo realizan hoy día compañías navieras extranjeras con banderas distintas a la chilena. Y obviamente que las restricciones de acceso al capotaje les impiden, por ejemplo, hacer transporte de contenedores entre puertos nacionales, con el consecuente sobrecosto de manipuleos y frentes navieros por mayores tiempos de viajes. También les impide ofrecer servicios de transporte de contenedores entre un puerto nacional y otro. Es como tener, por así decirlo, un tren con carga y con capacidad disponible que recala ciertamente en distintas estaciones, y en estas estaciones hay ciertos tipos de carga que no pueden subir y bajar. Por lo tanto, creo que este es un desafío que tenemos que enfrentar, enfrentar paso por paso, digamos. Yo creo que muchas veces los planteamientos quizás muy generalistas y muy grandilocuentes, como es por ejemplo la liberación del cabotaje en forma unilateral, inhiben los temas avanzar paso por paso. Yo creo que ese avance perfectamente podríamos, por ejemplo, dar un paso permitiendo el transbordo de contenedores entre puertos nacionales de esta referida macrozona, que es la macrozona norte y centro-sur, donde se concentra casi la totalidad del movimiento de contenedores que está abastecido, como dije recién, por estas compañías navieras internacionales. Por su parte, el presidente de Campor, Daniel Fernández, anfitrión del encuentro, entregó las siguientes apreciaciones sobre esta materia. Y aquí tomo lo que decía antes el presidente Sofofa, el transbordo de contenedores de comercio exterior, porque aparte de este costo, cuando llega una nave y no puede recalar, muchas veces tiene que dejar la carga en otro lugar. Y si ese lugar es Chile, luego las líneas, ¿no es cierto?, no la pueden retomar, porque no pueden hacer transbordo de contenedores. Entonces nosotros decimos, y como decía bien Bernardo, nosotros no estamos como Cámara empujando una ley de cabotaje, es una decisión que nos supera en términos de ley global. Lo que sí decimos es que aquí hay un problema que tiene solución y que es de fácil solución. No puede ser que una nave deje el container en Callao porque está cerrado Antofagasta en vez de dejarlo en Iquique o en Erika, y tomarlo en otro momento y transportarlo. Eso no tiene ninguna racionalidad. Por lo tanto, es algo que creemos que se puede solucionar sin necesidad de modificar grandes leyes, en hacer grandes cambios en el sector. La ministra de Transporte, Gloria Hood, también se refirió al tema y abordó diversos aspectos sobre la necesidad de una apertura parcial del cabotaje. Creo que aquí hay una distorsión de mercado que tenemos que liberar. En pasajeros, está aquí indicado, estamos proponiendo que haya una liberación y en el caso del cabotaje de carga, necesitamos liberar estas dos cosas. La constitución de empresas navieras chilenas sin la restricción que están actualmente vigentes y reposicionar los contenedores. Leí hace poco un informe también de la Organización Marítima Internacional que habla de algo bien interesante. Dice que hay una capacidad en los barcos de línea, discutiendo el cabotaje, que va de puerto en puerto. Entonces, algunos países, por su geografía, requieren varias recaladas. Como por ejemplo, dice Brasil o Chile, porque tienen una geografía con varios puertos. No es el caso de Alemania, que tiene, por ejemplo, la posibilidad de llegar a un gran puerto. Esos barcos de línea que pasan por más de un puerto llevan una capacidad disponible que podría ser utilizada para transferencia y actualmente no se utiliza. Y en el caso de Chile, estiman que un 80% de esa capacidad de barcos de línea que necesariamente tienen que parar en más de un puerto no se está utilizando. Y eso me parece que revela que estamos de verdad perdiendo una posibilidad de transporte que no tenemos resuelta en el lado terrestre y que podría perfectamente resolverse por mar. Así que también aquí hay un desafío grande y tenemos que trabajar con los parlamentarios particularmente porque estas son modificaciones de ley. Gracias por ver el video.